El diputado del MAS, Andro Ramírez, afirma que la detención del dirigente coquelero César Apasa fue bajo los procedimientos establecidos, pero critica el accionar policial por haber allanado la propiedad de Apasa para detenerlo, señalando que sería un exceso. Yo entender que el trabajo que se está haciendo es en el marco legal que corresponde para su investigación y su proceso que corresponde. Evidentemente, yo no comparto los excesos, eso es cierto, tampoco comparto que se allane propiedad privada, pero si antes de que él conocía, de que él tenía que presentarse a declarar y no lo hacen, pues es el camino, ¿no es cierto? Pero eso sí, vamos a reprochar, no somos quién nosotros para interrumpir o mucho menos ir en contra de una integridad física.